buenos días buenas tardes qué tal cómo están fashion ladies espero que estén pasando un agradable día en esta ocasión vengo a compartirles unos magníficos ejemplos lindas combinaciones de looks para las mujeres maduras de 40 50 60 y 70 años de edad la verdad es que a medida que vamos pasando va pasando el tiempo y vamos teniendo más edad vamos cambiando la manera de vestir pero esto no significa que tengamos que vestir anticuadas y aburridas puedes vestir con prendas de tendencia a la vez que te mantienes con una apariencia discreta y elegante siempre fomentando el respeto en las demás personas no la verdad es que el arreglo personal aumenta la autoestima así que no porque pase el tiempo deberíamos dejar de arreglarnos de cuidar nuestro cuerpo cuidar nuestro cabello y nuestras uñas así que yo espero que todos estos ejemplos de estas hermosas señoras te inspiren para poder vestir mejor para hacer lindas combinaciones con tu ropa y con tus accesorios si este vídeo fue de tu agrado te gustaron los looks por favor si me puedes apoyar regalándome un like y compartiendo este vídeo en tus redes sociales y con tus amigas para los comentarios y con tus amigos y con tus amigos y con tus amigos y con tus amigos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.